Ustedes, imaginemos que estamos en el programa, acuérdense que hay momentos claves en donde todos ustedes tienen que gritar ¡Vuelta! ¡Vuelta! y todas esas cosas, ¿ok? Los voy a tener encargados a ver a quién, ¿quién será bueno? Usted, usted que está ahí adelante, va a ser el floor manager, dice que se está haciendo güey, ese Usted va a ser el floor manager, eso quiere decir que es el que se encarga aquí de todo el público Usted hace ¡Vuelta! ¡Vuelta! que a ver que pase una chava al medio, ¿ok? Chinchín si se equivocamos Muy bien, vamos a hacer la primera prueba, ya los vimos entrar y así que digan ¡Uy, qué bruto, cómo nos apantallaron! Pues no, ¿verdad? Se veían medio güeyes, o sea que vamos a irlos calando de uno por uno Lo que vamos a hacer es, cada uno de ustedes ya tiene ahí abajo un disfraz Váyanselo poniendo, chicos, váyanselo poniendo